El movimiento de cada una de las matrimonias y cada una es muy bien. Paciente, lo primero recuerden que debe estar descubriendo el área que voy a trabajar. Voy a llevar, soporto el brazo y del antebrazo y voy a llevar el brazo a 90 grados. Cuando llego a 90 grados entonces lo que hago es caminar las manos y empujar el brazo para que si se puede llegue a los 180 pero yo no le estoy forzando nada. Y ya está llegando hasta el puente, su articulación. Para devolver, no, para devolver entonces, para devolver, devuelvo con la mano que tengo del antebrazo, cuando llego a 90 grados no cambio las manos pero soporto el peso del brazo con la que tengo del antebrazo. Entonces, fíjense cómo estoy parada yo. Si tengo una posición de tal chico, las piernas abiertas, con una buena base de sustentación. ¿Por qué? Porque veo una persona haciendo esto. Entonces, imagínense que si yo tengo que hacer mis 5 a 10 repeticiones de cada movimiento, ¿cómo sabe a uno? Descansado, ¿cierto? De caminar para allá y para acá. Yo lo único que tengo es sin mover mis piernas, que trabaja de aquí. Y yo vuelvo acá, puedo cambiar los brazos, puedo cambiarlo. Y ella me deja. Entonces, trabajamos flexión, trabajamos extensión en decubito lateral, si es posible, o si no, en decubito subido al borde de la cama. Y trabajo extensión, únicamente soportando del codo y dejando esa derecha. Entonces, aquí trabajo las 5 a 10 repeticiones. Para abducción, nuevamente soporto del codo y soporto de la muñeca, o del brazo y del antebrazo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hago abducción a 90 grados, giro o roto externamente el hombro, y de ahí sigo un paso y le voy a los 180. Entonces, devuelvo a 90 grados, rotación interna, y llego a 0 grados. Para abducción horizontal, muy fácil. Flexión del codo de 90 grados, y trabajo abducción horizontal y abducción horizontal. Ahí mismo, trabajo rotación externa, soporto el brazo acá, y rotación interna. Lo puedo trabajar en 90 grados. Si el paciente lo facilita, o si no, lo puedo trabajar en 45 grados también. De abducción de oto. Y ya tenemos otra. Codo, entonces, el brazo está soportado en la camilla, no tengo necesidad de fijar más. Entonces, flexión de codo y extensión. Para muñecas, en 90 grados de flexión de codo, trabajo flexión de muñecas, cogiendo del carpo y el metacarpo, extensión de muñecas, desviación radial, desviación cubital. Y para manos, entonces, descarpo y metacarpo, trabajo los dedos, flexión de dedos, y extensión. Y puedo trabajar abducción y abducción de los dedos, oponencia del pulgar, flexión del pulgar, flexión del pulgar, flexión interfalángica, flexión de la carpo-falángica, extensión, abducción, las dos abducciones del pulgar y la aducción. Y ya. Miembro superior. Miembro inferior, entonces, el miembro inferior, nosotros trabajamos cadera, para cadera, entonces, tenemos que soportar con el brazo, tenemos que soportar el tobillo o la pierna del paciente, y, para dar flexión, lo que hacemos es tomar del techo interior del muslo, y llevamos, cuando vayamos a 90 grados de flexión, giramos la mano, porque si no, se me suerte la mano ahí. Entonces, giramos la mano y empujo la cadera con esa misma mano, para hacer la flexión de cadera. Tienes ajustar, soportar, soportar, necesitar el peso del paciente. Para hacer la extensión, vuelvo otra vez, y giro la mano y recibo un muslo, para hacer la extensión. Acer. ¿Tú alguien que yo nunca hace mucha compensación en las ruedas? Ajá. Luego hacemos abducción de cadera, entonces, para la abducción de cadera, tengo, relax, soporto de pierna y de muslo, y trabajamos. Abducción de cadera, aducción de cadera, rotaciones, flexión de cadera, y trabajamos, rotación externa, y rotación externa de cadera. Rodilla, aprovechamos esta posición, y trabajamos aquí extensión de rodilla, y flexión de rodilla. Para cuello de pie, y pies, falta extensión de cadera, que se hacen de cúbito lateral. No, de cúbito lateral, porque es que tú los pacientes, pero nunca los coches, te da problema. Entonces, aquí, trabajamos del calcáneo, de la articulación subastragalina, vamos a trabajar, y de la cabeza de los metatartianos, en el antepie vamos a trabajar inversión, dándole giro a la mano que tienen en el talón, porque si no el movimiento sería únicamente de antepie y de medio pie, entonces, inversión, eversión, dolor y flexión, y platiflexión. Y trabajamos, igual, flexión y extensión de rodilla. Para columna, entonces, columna lumbar, la flexión de columna lumbar, la trabajamos abrazando las piernas, y llevamos hacia el pecho, para hacer la flexión de columna lumbar, y devolvemos. Y para flexión de columna cervical, entonces, tomamos el occipital, el paciente, flexión de cuello, rotación, e inclinación, y ya. Entonces, por favor, no se ubica en la camilla, y ya. Gracias.